Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de Toysam Apenas regresamos de tanto tiempo que hemos grabado Y yo creo que se me hizo una buena idea de compartir con ustedes sobre esto Nos invitaron para ayudar a alguien Va a celebrar su cumpleaños, vamos a ver a ver como nos va a quedar Y vamos a ayudar a poner los arreglos y a ver como vamos a ver Que dicen ustedes, a ver que ustedes tienen alguna idea Yo la verdad no te lo he hecho, un arreglo de esto Pero vamos a ver a ver como nos queda Si ustedes saben de otra manera, podemos hacer de otra manera Para otra ocasión que nos inviten Y ojalá que nos dejen los comentarios A ver que dicen ustedes, alguna vez han hecho algún arreglo a alguien O en especial, la verdad no tenemos idea de como hacerlo Pero vamos a ver a ver como nos va a quedar Y ahorita vamos a empezar con esto Y espero que se quede a ver el video hasta el final Comenzamos Amigos, ya estamos nosotros de regreso Creo que no me dio tiempo de grabar un poquito Como fue todo el proceso de esto Estuvimos inflando globos Más y más y más Y bueno, todavía tenemos mucho en el piso aún La verdad nos quedamos sin aires Pero la verdad estuvo bastante, bastante bonito ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta como lo hicimos? No sé qué dicen ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Aquí falta una pastecita todavía Falta aquí, falta un número Aquí está el otro Y bueno, yo no sé qué dicen ustedes Yo creo que realmente está... Estoy un poquito emocionado Porque la verdad es la primera vez que estamos haciendo esto Y ojalá que salga bastante especial Como yo he tratado de pensarlo ya por un buen ratito Estaba pensando, pensando cómo lo voy a hacer Y entonces se me ocurrió la idea Vamos a ver si va a quedar bien ¿Qué dicen ustedes? En unos instantes vamos a ver A ver cómo va a quedar A ver qué tanto... ¿Qué dicen? Danos su calificación ¿Qué dicen? Del 1 al 10 ¿Qué dicen ustedes? Realmente estamos capacitados para hacer eventos Para hacer como adornos en algún lado Podríamos tener un part-time ¿Por qué no? No, son bromas Pero bueno, quizás sí Nunca se sabe pues Pero ¿Qué dicen ustedes? Ahí vamos más o menos Todavía nos faltan unas cosas más para poner Y tenemos que salir a comprar más cosas también Y poco a poco A ver qué dicen Déjanos sus comentarios ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se está quedando esto? Amigos, ya volvimos de nuevo Ya volvimos de nuevo Y aquí vamos ya Realmente ya llegó la hora de almuerzo También vamos a comer primero Y ya en unos instantes Vamos a ver cómo se quedó este Este Hermoso Arreglo La verdad La verdad la cumbia ayer está muy contenta Está muy contenta Y esperemos que realmente a ustedes les agrade Y en un momento vamos a mostrarles A ver cómo quedó Y bueno Solo que hace rato Cuando empezamos a hacer los globos No les enseñamos cómo era el proceso Todo Pero realmente la verdad Está bastante mordito En serio Me gustó mucho porque Así como se vio Como lo hicimos aquí Estuvo bastante bueno Y al mismo momento También me invitaron Porque ustedes vieron ahí El corazón y espero que Que les guste Porque dije la cumpleaños Que si la gusta demasiado Y eso es lo más importante Yo la verdad Si ella está feliz Yo me siento feliz también En serio Porque lo importante aquí Es que hagamos un buen trabajo Para que estén contentos Y aquí la vamos a pasar bien El cumpleaños Y bueno Como les dije hace rato Como dijo mi hermano En nuestro video anterior La de él Entonces Para levantarme el ánimo Dijo que está bien Voy a ir Voy a despejarme un ratito La verdad Estamos pasando por un poquito De tristeza Pero esperemos que todo salga bien Y esperemos primeramente Dios Y vamos a ver una buena noticia A ustedes Para que Que sepan Digamos Lo poquito que nos toca La vida La felicidad Que Dios nos regala Yo sé que si Dios va a orar Sobre estas cosas Y realmente Estoy ya bastante Ya contento Yo al anunciar Un día de estos Que llega una buena noticia Y veremos A ver como nos va Y compartirlo con ustedes Porque no Realmente En serio Esos son Parte de nuestra De nuestra vida De nuestro día Nuestro día diario Por ustedes Ver los videos Y estas cosas Y realmente Suscribir los comentarios Y sus likes Yo sé que Algunos de ustedes Compartieron el video Para que podamos Avanzar un poquito más De nuestro canal Pero realmente De todo corazón Muchas gracias A todos ustedes Los que están viendo Los videos cada semana Bueno Últimamente No es cada semana De lo mío Porque realmente No me da tiempo Como les dije hace rato Estas últimas semanas Ha sido bastante difícil Pero esperemos Que pronto Nos vaya a llegar Algo bonito En la vida Hay que confiar Hay que confiar Confiar en Dios Todo es bonito Hay que tener La fe Dijeron por ahí La fe mueve montañas Y eso Yo sé muchísimo De eso Y es lo que estoy Intentando y yo hacer Está un poquito A reanimarme Y bueno Al ratito Se les voy a mostrar Como va a quedar Ese arreglo Estoy emocionado Se ve bastante bonito En un momento Regresaremos Para que ustedes Vean como está quedando El arreglo Bueno amigos Ya regresamos En este video Que ya tenía pendiente Desde hace rato Pero Lastimosamente Ya no me dio tiempo Y estuvimos aquí Un poco apurados Haciendo las cosas Para aquí y para allá Y entonces La verdad Estuvo bastante bonito En la fiesta Que hicieron hoy Y la verdad Me gustó demasiado Como quedó Todo Y en especial Porque Este momento Fue bastante especial Para mí también Y ahorita Vamos a enseñar Como está quedando Para que ustedes vean Bueno ahorita Ya estamos haciendo Ya después de la fiesta Estoy grabando Porque en vez de la fiesta La verdad No Tuve tiempo Estuvimos para aquí y para allá Corriendo en este y el otro Y entonces Estuvo bastante rápido Las cosas Pero ahorita Les voy a enseñar Como está Todavía se ve bonito Pero como ustedes saben Cada rato Se está Moviendo Cada rato Esto se hace un poquito Diferente Ahorita vamos a ver Como les estaba comentando Hace rato Y es así Donde quedó esto Ese es el arreglo Que yo hice hoy Y no sé Que dicen ustedes Será que quedó Bastante bonito O Que cuentan No sé Si son unas ideas Que yo tuve Poner el happy birthday Aquí El año que cumplió 23 Y los globitos Y un ramito De flores Y La verdad No sé Yo bueno Tuve más imaginaciones Pero Como dije Que Estuve bastante Ocupado Todo el día de hoy Entonces es lo que Se dio Parece ya Se fue de todo el mundo Entonces Ya no No hay nadie que queda Yo soy el último Que está aquí Y bueno Es así Como está quedando esto A ver que Que no sé Como Que opino Ustedes Como lo vieron Que Que tanto Quedaron No sé Déjame un Un comentario Aquí abajo No sé Que Cuál será Su veredicto Final de ustedes La verdad Yo la verdad Lo hice De todo corazón Y espero Que le haya gustado A los invitados Que vinieron Y a la compañera Yo sé Yo sé Que Va a estar Bastante Feliz Y realmente Yo creo Que lo más importante Aquí Que estamos Todos felices Estamos bien Y bueno Muchas cosas Porque uno Nunca sabe Cuando lo puede Necesitar Y bueno Así quedó Bueno Así como ven Ustedes Así se quedó Bueno Ese sí es el Después Yo quería grabar Un poquito más Antes Pero solo Solo que no me dio Tiempo De todo Porque la verdad Estuvo muy Ocupado Estuve Corriendo Para aquí Para allá Para terminar Todo lo que Teníamos que hacer Y bueno Así fue Espero que les haya gustado A ustedes No sé Qué les dije Déjenme en sus comentarios A ver qué dicen Como les dije Entonces así quedó Y bueno Globos La verdad Estuvimos Escogiendo Los globos Ayer Estuvimos también Por mucho tiempo Fuera también Comprarme Todo lo que Queremos comprar Yo creo que Hay variedad De todo Pero bueno Es lo que Yo elegí Entonces Es lo que hice Toda la mañana Estuve Estuve usando Globos Pensando Un poquito Como hacerle Y ponerle Un mantel Tipo Grasteado Y bueno Las rosas Se quedaron aquí Ahora están Bastante bonitas Como pueden ver Ustedes Estuvo Bastante bonito Toda la fiesta Hoy Comieron Comieron Todos los invitados Comimos Todos juntos Con toda la gente Y bueno Después ahí Se hizo Del todo El cumpleaños La verdad Me hubiera gustado Grabar Para ustedes Para que Conocieran Todo Pero Como dije No me dio tiempo La verdad Estuve muy Ocupado Ayudando A las personas Y bueno Es lo que hubo Entonces Es lo que yo dije La verdad Espero que Quizá Para otro momento Podríamos Grabar Para que Sepan Todo lo que Hacemos aquí Digamos Hacemos de todo corazón En serio Y realmente Yo me siento Bastante feliz Porque no salió bien Como Como teníamos pensado Que saliera Y la verdad El arreglo También Estuvo sencillo Pero Bastante decente Creo yo Bastante decente Entonces En serio Me gustó Como quedó Y yo creo Que no solo a mí Espero que a ustedes Les guste también Y bueno Si tienen alguna idea Ustedes Para otro momento Quizá Podríamos hacer Otro arreglo En otra parte O quizá Otro cumpleaños Se nos acerche Por ahí Entonces Podríamos hacer algo De la manera Que ustedes Digan Dejen sus comentarios A ver Que dicen Podríamos Podríamos Compartir Ideas O esas cosas Entonces Veremos A ver Cómo nos va a quedar Y bueno Esto también Lo vi Que Muchos momentos Para quedarse Yo creo Que quedó Bastante bien Bueno Aquí dejamos El video Espero que les haya gustado Siguen comentando Suscríbanse Comparten los videos Para que Podemos llegar A más personas Para que vean Cómo quedan Los arreglos Quizá Ellos pueden Salir una idea De ellos Pueden hacer lo mismo O no se puede hacer Un poco mejor La verdad Entonces Ese era el video De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En otro video Bye Bye